El presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti fueron entrevistados en una emisora radial donde se refirieron a los puntos más importantes del trabajo efectuado durante los meses recientes. El mandatario se expresó satisfecho por los logros de la delegación gubernamental en la séptima cumbre de las Américas, encuentro que, según dijo, fue histórico por la reincorporación de Cuba al foro, respecto a lo cual agregó se debe privilegiar el diálogo. Tuve la oportunidad de tener reuniones bilaterales con varios presidentes y comunicación también con varios de ellos, el presidente de México, el presidente de Colombia, quienes me reiteraron su disposición para estar aquí el 26 de junio, en donde van a participar en la reunión con SICA. Además de eso, esa reunión la vamos a tener dividida en dos partes. Una, en donde vamos a estar solo los presidentes de SICA por la mañana y por la tarde, en donde vamos a tener la reunión de SICA con los presidentes de México y de Colombia, que ya mostraron su interés también en darle seguimiento al desarrollo de la región. Siempre en el campo de las relaciones internacionales, Pérez Molina informó que en mayo recibirá la visita de su homólogo boliviano, Evo Morales. Y respecto a la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, los funcionarios coincidieron en que la clave es que en el país se logren reformas a las leyes y a la Constitución para avanzar en la prestación de servicios de seguridad y justicia a la población. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.